En las narices del propio presidente Luis Abinader se forjó tremendo lío pleito en el Palacio Nacional entre dos altos funcionarios y hoy te revelo todos los detalles. Fijo mi posición sobre el clamor social no más toque de queda. El presidente Luis Abinader estuvo en Santiago y adivinen la casa de qué empresario visitó y allí se quedó a cenar. Antes de nuestra tanda de análisis recordarte que si eres habitual en la plataforma Impolíticamente Correcto pero aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y te unas a nuestra meta de llegar a los 100,000 suscriptores antes de que termine este año 2020. Ustedes saben que cuando me toca hablar de temas que son rumores, lo digo de manera transparente. Señores, hay un rumor desde los círculos de poder y es este, este y este. Y así cuando es una información en la cual estoy dubitativo, igual lo digo. Pero cuando se trata de una fuente 1A, pues igual también asumo las cosas como que 2 más 2 es 4. En este caso, este es uno de esos hechos que se circunscriben al último renglón, es decir, las cosas que simplemente pasaron. Y qué fue lo que ocurrió en el Palacio Nacional que algunos ya han comenzado a ventilar de manera, si se quiere, tímida en las redes sociales y es evidente que desde presidencia se ha tratado de sacar este tema de agenda antes de que explote. Bueno, señores, en el Palacio Nacional se dio una reunión entre el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza y el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Es decir, un enfrentamiento entre un Nobel de la política como José Ignacio Paliza de apenas 39 años y el otro que no necesariamente tiene una carrera política, pero sí en el sector empresarial. Y este es precisamente Lisandro Macarrulla. Pero, ¿cuál fue, digamos, el punto de inicio, la chispa que hizo que se fraguara una discusión que terminó muy acalorada? Oh, el tema, el debate social de los benditos empleos de las bases en el PRM. José Ignacio Paliza pasó a, digamos, a ejecutar el verbatín de la conversación que sería someramente este. José Ignacio Paliza le habría reclamado a Lisandro Macarrulla el hecho de que los nombramientos que venían de presidencia se correspondían con Popis. Y le dijo algo así como que, pero caramba, pero nosotros solamente estamos nombrando Popis. Y aquí yo hago un paréntesis porque tengo que hacer una revelación dentro de la revelación que yo no sé si será del agrado de José Ignacio Paliza. Y es el hecho de que el ministro administrativo ha convertido su despacho en el Palacio Nacional en un despacho político, en donde él recibe a los compañeros del PRM a nivel medio y algunos representantes de las bases que tienen quejas con ese tema de los empleos. Y esto quizás puede ser un poco cuestionable, pero Paliza lo hace porque no tiene tiempo a bajar a la oficina política del PRM. Así que decidió atender a la gente del partido, pues, en el Palacio Nacional. Amén. Sigo con el tema. Le reclamó el hecho de que solamente se estaban nombrando Popis, a lo que Lisandro Macarrulla habría respondido. Pero antes de decir lo que dijo Lisandro Macarrulla, yo voy a tomar agua, porque yo sé que muchos en las bases del PRM van a tragar en seco. Señores, Lisandro Macarrulla le habría respondido a José Ignacio Paliza que él no tiene la culpa de que la mayoría en las bases del PRM no estén preparadas para ocupar esos cargos en el Estado. A lo que José Ignacio Paliza repostó, entonces nosotros estábamos preparados para utilizar las bases para llegar al poder, pero no podemos usar ese poder para nombrar a esas bases. Y por ahí comenzó la discusión. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue a un punto tal que tuvo que intervenir el mismo presidente de la República, Luis Abinader, a desapartar a Lisandro Macarrulla y a José Ignacio Paliza, señores, para evitar males mayores. No sería la primera vez que se arma una discusión acalorada en el Palacio Nacional, incluso revelamos acá en la misma plataforma Impolíticamente Correcto la discusión que habría sostenido en un punto determinado Danilo Medina siendo presidente con el empresario Manuel Estrella. Y recientemente Vinicio Castillo se reveló que tuvo en ese mismo palacio una muy acalorada discusión con el presidente Danilo Medina en la cual habrían tenido que intervenir nada más y nada menos que la sombra de Danilo Carlito Párez Pérez. Pero también en ese mismo palacio yo he escuchado, de esta versión no puedo confirmarla, no lo sé, pero sí he escuchado de varias fuentes que se dio una discusión muy pero muy fuerte, ¿no? Y subida de tono entre Gonzalo Castillo y Danilo en los días finales de la campaña. Señores, ¿qué tan fuerte pudo haber sido esa discusión que ameritó que el mismo Luis Abinader abandonara su función de presidente para pasar a ser árbitro momentáneamente para impedir que ese va y ven de palabras entre Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia, y José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, no se diera a mayores? Se ha armado todo un, digamos, un jolgorio, un estropicio en las redes sociales con el tema de la petición de que cese el toque de queda. Lo primero que debo decir es que me uno plenamente a ese clamor social. Yo no sé si es un asunto del PLD que nos está usando de preservativos para ponérsela difícil al gobierno, etcétera, etcétera. No sé de dónde viene eso. Ahora, debo decir que haciendo una reflexión muy personal, digo, ven acá, pero ¿de qué sirve la vida para el ser humano si la lleva con miedo? No es posible, al mismo tiempo, que sea el Estado quien de repente te diga a ti que él te puede cuidar más que tú mismo. Eso es algo incoherente. Eso es algo ilógico. Es decir, el individuo, en pos de la preservación de su existencia, es el ente que está, digamos, autoimpuesto a protegerse, ¿no? Por encima de cualquier elemento externo que venga a, digamos, a limitar su libertad sobre la base, sobre el pretexto, sobre el discurso de que lo que está haciendo es por el bien tuyo. Es decir, somos nosotros, señores, los que tenemos que tomar el cuidado del lugar. Porque no es posible que nadie ajeno a nosotros pueda cuidarnos o querer el bien para nosotros, más que nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con esa amenaza que está allá afuera. Pero la vida no puede detenerse. No es solo la economía, señores. Es la cotidianidad. Es nuestra vida normal. Es como nosotros solíamos vivir antes de la existencia del patógeno. Que de repente vamos a quedarnos de brazos cruzados y a permitir que todo eso se vaya. Yo digo que no. Y digo que no vale la pena llevar esta vida con miedo. Por lo tanto, entiendo que lo prudente es que cada quien asuma que allá afuera tenemos algo que puede comprometer nuestras vidas. Y que en función de eso tomemos las precauciones del lugar. Pero que la vida como tal simplemente debe continuar. Y por lo tanto, yo apoyo de manera cívica, apoyo por convicción personal, ese clamor social de hashtag no más toque de queda. En el segundo análisis que hice sobre el tema Manuel Estrella, había dicho que incluso siendo Manuel el empresario que se iba a extraditar, cosa que evidentemente ya no es, Aún así, Luis Abinader no hubiese podido hacerlo. Porque Manuel Estrella nos guste o no, que es un individuo, pero tiene un consorcio, por así decir, en el cual están otros empresarios de Santiago. Si usted se lee la historia de República Dominicana desde su conformación, sobre todo en el aspecto económico-político, se percatará de que precisamente esa región del país, que hoy se conoce como Santiago, ha luchado de manera sempiterna contra la región que hoy se conoce como la capital, Santo Domingo, el distrito, precisamente a nivel de hegemonía económica. Y se ha dado una especie de ruleta rusa, hoy estás tú, mañana yo, y así sucesivamente. Y lo que está pasando actualmente es que tenemos de manera palpable un relevo económico en República Dominicana, en donde esa primacía recae sobre los empresarios de Santiago, en detrimento de élites locales, citadinas o capitalinas, entre las cuales está el grupo Corripio. Y dije en ese análisis la razón por la cual Pepín Corripio estaría muy interesado en desmantelar en vida lo que es el proyecto Estrella. Ahora bien, fíjense que había dicho Luisa Binader no lo extraditaría en caso de... Hoy sabemos que no, pero para colmo, precisamente Luisa Binader, en su periplo por Santiago, culminó en la noche, cenando precisamente en la casa de Manuel Estrella. Más claro de ahí, señores, ni el agua. Ese mismo Manuel Estrella que guisó con Leonel Fernández, 1996-2000. Ese mismo Manuel Estrella que guisó con Hipólito Mejía en el 2000-2004. Y que guisó 2004-2012 con Leonel Fernández, como usted no se imagina. El mismo socio de la constructora brasileña y República Dominicana, que también guisó con Danilo Medina a Méndela a acalorada discusión en el Palacio. Evidentemente, o aparentemente más bien, también guisará con Luisa Binader, porque usted puede estar seguro que en esa cena, en esa conversación, en medio de un ambiente afable, así, pendejamente, buen dominicano, ahí se le pegaron dos o tres obras a Acero Estrella, Conductor Estrella, etc. Porque así es que se manejan los poderosos. Mientras nosotros, los pendejos de abajo, estamos... ¿Qué currículum? ¿Qué propuesta? Esa gente, esos temas de decenas de millones de pesos, los resuelven en una conversación ocasional. Eso es el poder.